www.fanskip.com www.fanskip.com Bueno cabrón, ¿cómo están? ¿Andan con la peñita si quieren volar? Cabrón, ¿cómo están? Bueno, hermano, ¿ya? Oye, pero es que hermano no tengo papel Bueno, pues no wey Yo tampoco tengo papel No, hermano Pero no tengo papel Venga, cabrón, ¿cómo están? ¿Qué tal hermano? ¿Cómo andan con la mano el pape? ¡Tengo la mano! ¡Llegal! ¡Llegal! ¡Ya! ¡Llegal! 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 El otro día yo estaba acapando el computador hermano y yo dije, miren, aquí weá encontré ¿sabes que esa pista? ¿Qué es la pista? ¡Crees el mundo género hermano! ¡Llegal! ¿Un momento es esa hueá? Yo con el box y nos vivimos aparte weá Si hermanos, nosotros igual hicimos una guata con dos jo ¡No weí! Sí hermano Si ¡¿queríamos apostar esa hueá? ¡Llegal! Peque loca, peque Si hermano, peque la hueá ¡èh! Y la hueá fue hace 1 año ya ¿Como ha sido? ¡Ay! ¡Juntemos la hueá ya bueno! Un año atrás hasta hombre ¡Un año de lo demás! ¡Para que sea la previa! ¡Para que sea la previa! ¡Un año atrás la previa! Oye, pongámosle pila a la web, yo tengo otras pistas, hagamos algo, po. Ya, hermano, acá en la previa, un año atrás. Ya, hermano, póngale play. Dale. ¡Hey! ¡La previa! ¡La previa! El arca cruz, loco, ah, ya, como la juega récord, ya, siente los golpes de la técnica ancestral, estate claro, en donde estamos, ya, siente los golpes de la técnica ancestral, cual chamana en su tierra, sé que la industria envenena, día a día ensucia mis penas, y aterra, con terrorismo invisible, la represión de inservibles, caidores del pueblo, dialogan con violentos, y son violentados, clonados, cosas que a mis nietas no les ha pasado, tengo el sello del original, con la garantía infinita, mi tiempo, por el hip hop, hora y gravita, ya no soy Pablo, soy un ser namita, un indio chuncho, que con la tierra grita, un desahogo y en tu pai la dinamita. Ya, el under, no se imita, ni se invita, si no eres de acá, no compita, lección de un tema, entre compita, caezones como agita. Evita, evita, el error que aprendiste por error, y codifica, una para el tío, y dos para el gozador, y puta que he gozao, lo admito, por el infierno, transito, un parásito del mundo, como todo usted inmundo. Hipócrita basura, se avala en el sistema, es porque no entendiste ni una, hambruna emocional, si voy de liebre y soy tortuga, desde la cuna hasta la arruga, está en la fuga, mental que la arcan arruga. Estate claro, si ya saben donde estamos, fabricando ideas, fumando gramos, estate claro, si rapeando nos rebelamos, contestando, información mostramos, estate claro, tiempo, vivencia, redactamos, un gran tramo, de tu mundo nos apartamos, estate claro, si ya sabes a donde vamos, la corriente que creamos, el hip hop que creamos. Mi desahogo es soltar la métrica, de forma hermética, hip hop sin ética, sin mente esquelética, me gusta este lugar, sin la gente que la habita, mi letra escrita es universo que libre transita, no se contamina, no es la copia de la copia, es fobia, de ver tu show hecho por otra persona. Si eso evolución, de verdad, no comprendo, y si esas son tus rimas, de verdad, que no la entiendo, mal se explican, solo salpica, pica, pero ese es mi filete, que riego con sal fina, mira este como atina, en la cama o en la tina, con fino pensamiento, después de la fina, del medio se quita, la masa grita. Siempre se dejan llevar, yo les compraría una vida, y dos de repuesto, por supuesto, una vida al rab en mirar atrás, y decir soy esto, es más que un amuleto perpetuo, diría yo, corto todo el sonido, lo quebro, no te gustó, me gusta, han pasado viento en sequía y en penumbra, soy la nueva luz sin pilas, por si algo buscan. Soy el callejón oscuro, donde nadie alumbra, hay una sola, torre de naifes que nadie derrumba, aposté mi vida a esto, solo hago que cunda, desenfundo mi rima, la cual te fecunda. Estate claro, si ya saben dónde estamos, fabricando ideas, fumando gramos, estate claro, si rapeando nos revelamos, contestando, información mostramos, estate claro, un tiempo, vivencia, redactamos, un gran tramo, de tu mundo nos apartamos, estate claro, si ya sabes a dónde vamos. La corriente que creamos, el hip hop que creamos. Voy a plantar una semilla en tu cabeza de maceta, y que luego saque el fruto en bruto en modo de maqueta, pa' que sepa que esta meca en tu oreja penetra, llorará cuando le pase la maleta, respeta. Desecho la basura como capitán planeta, una gambeta como Alexis, te elevo como cometa, si no cumple no prometa, no se meta con profeta, la promesa de la calle sonando en la discoteca. Con la jeta tu discurso de mierda por el baño, taparán el caso Penta con el Penta campeón del año, rap sin ídolo, sin comentarios, sin empresarios, raperos de envoltorios, son sus sicarios. Rap serio, sin leyes ni dioses, en la esquina siendo ficha, no nombre si no conoce, invadó tu atmósfera con la esencia de un cometa, con el tiempo de un buen vino, clandestino por la vieja. Artistas de semáforo, niños sin párvulo, la calle es la que enseña realidad y no espectáculo, estamos claro, vamos directo al grano, golpe en la médula espinal pa' que me escuche sentado. Anota en tu libreta esta receta pa' parar la olla, somos del under sin joya, metáfora sin coma, cuello sin blin-blineo, ni menos con corbata, mi cura se desata con resaca. Estate claro, si ya saben dónde estamos, fabricando ideas, fumando gramos, estate claro, si rapeando nos revelamos, contestando, información mostramos, estate claro, tiempo, vivencia, redactamos, un gran tramo, de tu mundo nos apartamos, estate claro, si ya sabes a dónde vamos, la corriente que creamos, el tipo que creamos. No, no, no. La vida del techo, ahora guarda el crucerá, son explícitas, tomarse aranta1a guahloquo. Priseta esta la casa y el obredomía, un búho tan híjido bien nervioso. Unas cuantas peribesias en un pueblo con amnesia, digo Vija, Santo Padre, en las faldas de la iglesia. Hoy yo me hacen los necios y miran con desprecio Si tu mierda no tiene valor, ¿por qué yo te le pones besos? Diagnóstico enfermo, padezco mi cuaderno No existe los remedios que puedan contenerlo Cultivo la paciencia en los tiempos modernos Donde la inteligencia nos pida por jodernos Modernos bien graves, el nombre tú lo sabes Cocino estas letras, me gustan los panjares Placeres y males, cuando quieres me sales La vida es muy corta, no creo que mejores Entre versos y prosa, la calle me esboza Pegó como olimpián, pero la vida no es rosa Un sorbo de rain, pa' matar mariposas Hicieron underground, terminaron en las cosas Despierto y en mí no ha cambiado nada Mis sueños siguen en su almohada, hoy en la obra Que suena mi voz, en lo claro llegará la plaga Matando tu liga de corte praga, con mi saga Alcanaca clica, espina que deja la mar que te hace Masticar mi hip hop, canción favorita exija El verdadero rap real, no es el que demuestra tanto Si quiero lo hago recto, para que suene un poco hard Por el reconocimiento y uno cuantos, soy voz de esperanza pa' mi caldo Dame viaje, Mike Rich Express Sound Llega la crema al juego de una vez por todas Como Apollo Brown, una pieza de ajedrez en trova Ser bien de tu equipo pa' las maniobras La calidad es algo que no se compra Otra vez la esquina, otra vez sin ojo por la fina Otra vez manché las páginas con vida Mi tripa, concho, esta dimensión paralela Errante, esqueletos y su calavera Dejo la estela, tóxico, caldo de muela Problemas sin solución, mi polución me está en tu escuela Y se te cuela, algo tan gigantesco como el arca está perdido Soy radiación en el ruido, caviar podrido Escritor fugitivo, soñador convulsivo Violento agresivo, nervioso gritando, los manda al exilio No saben nada, será nuestro próximo sacrificio Sacrilegio de Navidad, regalo espiritual El ritual que se cagó en tu expectativa material El espino de este plano terrenal En la expresión facial, puro sentimiento Ya, ah, puro sentimiento En la expresión facial Sonando bien, sonando mal Desargo la piel, carribal, no vivo para aparentar Grita, última cita, clasista Ríete mi papafrita Mi navita, la pita conquista Conoce la voz de tus pesadillas El que sepa es por qué se brilla El que sepa es por qué lo hacen y conquilla Penso como el peso del verso, el universo en ti conspira Con bombas de adrenalina Por eso sincero ejerco feroz Y en mis ruinas No soy raperos de vitrina, esto es doctrina Los mejores recuerdos están en la retina Fue la divina, toda divina Yo, yo Estoy buscando comida Cuando viajo en el cuaderno soy todo lo que no esperan Soy mi propia voz, no lo sentís que veneran verás Que soy la tinta sin color que se apodera de todo lo que no dan Si me quieren vender penas Son lágrimas y sudor y por eso sangran Mi palabra es el mejor adiós Ahora se marchan hasta nunca El sol y la luna en la jungla Lo que hay dentro de mí no lo encuentras si lo buscas Ahora me siento rey en un mundo de tuertos Quise ser el tonto Ahora soy el tonto experto Escúchalo por dentro, revívelo por fuera Toclea, arca, narca, un hacha en tu cabeza Y esa es la música que hacemos, tómala de pleno Y por encima del oído, siempre bajo suelo No sigo las migajas del camino lejos Lejos de tus ojos y de los sentidos sueno Mundo gélido Rostro pálido Cuerpo árido No me cariño No, no me den cariño Que a todo el que me quiere le hago daño yo Será mucho así lo digo Mundo gélido Rostro pálido Cuerpo árido No me cariño No, no me den cariño Que a todo el que me quiere le hago daño yo Será mucho si lo digo Rompe el silencio Convierte el tiempo en el movimiento Perdió el intento Señor contento Mi fe está fuera de los templos Donde pierde los honestos Donde ganan los violentos Donde aporto pico el resto Retrocedo para ver mi avance Y quebrantable como un páser Si no me matas tú me mata un cáncer Tómame como tu peor percácer La vida es muy corta Para que intentes cambiarme Perdona el daño La vida nunca dio un ensayo Mientras te ocurren los años Esto me parece engaño Los delitos son varios En un mundo de extraños Hoy no estoy contigo Pero siempre te acompaño Olvídame ahora Para que me recuerdes siempre Gélido Árido Pálido Indolente Espero ser valiente De que era un que me mientes Maldito sea el día Que me forjaste en tu vientre No me den cariño Soy el niño Junto en la sombra Que no trajo canica No se complique Y si le debes cobra Que no obra nada bien Y de lo malo No se asombra Y si ves sangre en la penumbra Dios te salve boba Si estás cerca llora Tengo tu hora Rap paralisis No iré perfora Surne tu excavadora Con esto mola Si me encuentro Dentro de una nube de humo Y me perfumo Con lo que consumo Humo Soy consumidor No consumido Que prefiero echar líquida En los suburbios Masacrando artistas Tan muertos que en la cripta Como Meron en la quinta Y con mis ojos mentados Nunca dejen las pistas Miren Traje el veneno de reptil Y no de Peter Y este rap que no compite No conoce Twitter Y no es que le haga el hit Así que No lo tome como juego Porque en duelo No hay quien te lo explique Gélido Rostro pálido Cuerpo árido No me cariño No No me den cariño Que a todo el que me quiere Le hago daño yo Será mucho si lo digo Mundo gélido Rostro pálido Cuerpo árido No me cariño No No me den cariño Que a todo el que me quiere Le hago daño yo Será mucho si lo digo Como salirme de la vía cariño Soy solo un niño Con tinta entre las manos Y matemáticas pacimio El mundo sigue frío Y nada nos corresponde Si lo digo yo está mal Y si está mal ¿Por qué? Soy solo un corte en otra carne Soy la escritura pacifista Con mirada desafiante Mi corazón bajo el cristal No indica nada interesante Búscame debajo de tu piel De ahí robé un diamante Y como ayer escribo sobre ellos Dejo mi huella en tu cuello Sin sello Y sin ellos ya veremos Mi dedo en tu credo Es la crema Y no te lo dijeron Ahora tu grupo come de mi crema Y ni se la creyeron Cayeron Serios nunca se pusieron Si solo se mintieron Se vendieron En serio Y yo el amor Por esto son mi hueso En la materia Transformada en material Ideal para tu histeria Aunque duela Voy al callo Soy como el hoyo Con errores a diario Ensayo En un dojo Terrible pollo Si en un podio Está creciendo el podio La convivencia Un calvario Y lo malo No se olvida Menos el prontuario La mochila Que arrastro En el calendario Soy el mal parío Sé del comentario En serio Mi desastre personal Un averío Por tomar de todo Menos decisiones Vi las soluciones Igual me ahogué en un vaso Paso a paso Son caesazo Al son del hip hop Mi puro y único Balazo Fracaso seguro Si los problemas en vaso Obvio Porque la check Siga y dando vuelta En pesadilla En sueño El pasado no se borra Así que se los enseño Tengo barba Y me siento un niño Ey cariño Vive mi amargo otoño Mundo gélido Rostro pálido Cuerpo árido No me cariño No, no me den cariño Que a todo el que me quiere Le hago daño yo Será mucho si lo digo Mundo gélido Rostro pálido Cuerpo árido No me cariño No, no me den cariño Que a todo el que me quiere Le hago daño yo Será mucho si lo digo Mundo gélido Mundo gélido